¡Suscríbete! 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 Y luego es, yo la quiero ver, yo la quiero ver, yo la quiero ver, no me quiten la mirada de encima, no me quiten la mirada de encima, sí señor. Ahí le viene, ahí le viene, aquí no es la novia, aquí le dice la comparatoria, sí señor, salió bonito, viva, ángel de palo blanco, así respira este toro, así repara, así se levanta, bonito, le salió el carrancadoso, este hombre con las dos manos al viento, acaleciando el morrillo, ahí está, la boca acostado, derecho al centro del ruedo, regale el aplauso, regale el aplauso, el chile aplauso, sí señor, se lo va a llevar, se va a cobrar, regale el aplauso. Si saben en dónde está, por qué le va a hacer, ahí está, sí señor, ahí viene la jugada, de canto Frank, de canto Frank, de canto Frank. Traigo Ciscao, a los tres segundos, saludos. Vamos, junta, sí señor, ahí está, señora, sí señor, bonito, de las paletas, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Aguas, 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 agarrenlo, agárrenlo. Agárrenlo, no somos borrachos, no somos ni flojos, en un mamá se me salió con ese loco, hija de la chica. Ahora les saluda, ahora les saludo, para el delegado de gobernación de… Para no tenemos ni sed, porque ya nos trajeron agüita, ya nos trajeron. Mañana en garipeo, señores, no falte, tempranito llega una ganadería, que se atraviese se me atraviese como el año pasado… Allá nos vemos hablando de Alcatlán Nos vemos el día ¡Buenas noches! Jadito Sao Se queda grabado para la historia Se queda tatuado en la... Estás con la comestilla Estás a perder el mundo de amor Que me quisiste arruinar Que conmigo mal Que te di mi miedo Y que sabe Solo sufrimiento Se llama rey pobre Menudo Fuenta caporada El salido ligero potente Clamado en el eco Este menudo de la luz Se cierra la puerta Lo rico, mire Los precios sabrosos Los dos escuelas adelante El hombre de Aguadul Se pone va Ahí está el muchacho Que castiga con la derecha Que castiga con la izquierda Siempre con seshubile Único y onibidad El cual la cancha está mal Se va a bajar, señores Se bajó, se bajó, se bajó Regálenle el aplauso Se bajó como tenía que ser Ganábamos en cuatreros Hacen tiempos de ello Ganándose bien Muchachos Aquí en el cajón Las cosas están dando De la mejor manera Mujeres tranquilos Ahorita que no tenga modo Le aseguro que le va a mostrar No se preocupe Yo sé que ya quieren ver Jaripeo Pero hasta que no lo tenga puesto No le vamos a traer En el comentario de trabajo ¿Vale? Ahora si acomodamos en el siguiente A ver si malas ¡Esto sí, señor! ¡Esto sí, señor! ¡Se ha ido al infierno! ¡Esto no, no, no! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Quítenselo por vida suya! ¡Quítenselo, cabrones! ¡Echenle un perro! ¡Echenle un perro! ¡Echenle un rebozo! ¡Echenle un calzón overde De gracia de viento! ¡Hola! ¡Y si ha facido! ¡Lauro! ¡Muchadete cómo den las ideas! ¡Está listo! A ver esa batienda, ropa, vaquera, reparo ¡Ahí le va! ¡Llegó la hora a la gente que nos visita De la ciudad de México! ¡Saludos, sí señor! Ahí le va, ahí le va, señor hermano Fuerte, 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 sí señor Calimán, Calimán, Calimán Quítate, Calimán, quítate Pedía por tu vida, Calimán Calimán, por vida tuya ¡Vámonos de coco! Apriétela que no es casada Y si fuera casada No le hace lo más que el marido No sea celoso Apriétela, apriétela No la suelte, que es suya Yo sé que puede Échele, échele bonito Falta, falta, sí señor Con esa belleza negra Se va al giro, bonito Se fue, se fue, se fue Quítalo, quítalo, quítalo Mucho Por vida suya Y pasa ¡Avámonos muchachos! Y pasa Mija, manchón, pasa un abrazo Chinga, madre Allá, compañero Amárenla, amárrenla Se viene el capitán Ronaldo Ondeja de Villanero Conexas de Villanueva ¡A la puerta de la bonita, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cuenta, señoras y señores! ¡Se empiega la mesa con chimichitos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ahí salió bonito! ¡Se prendió sorpresa! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se perdiaron! ¡Así quedó la jugada! ¡Se empiega la caer! 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 ¡Vámonos a la caer! ¡Se empiegas la caer! ¡Muchachas gracias! ¡A Llamen, saluda! ¡A todo respeto! ¡A los Macarios de Navarrete! ¡A Llamen, saluda chicas! Víganle que cuando quiera Empuérdela Viene en su casa ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta acá fuera! ¡Aleza y salió! ¡Viste el caballito potente de dentro! ¡Esta nueva vieja vuelta! ¡Quítate! ¡Quítate porque te trae lucha por tu vida! ¡Aleza! ¡Así es!